Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo de Return of the Phantom, retomando donde lo dejamos en el capítulo anterior, en el pasado. El fantasma, bueno, el supuesto fantasma de la ópera, le dio un empujón al detective Raúl y ha despertado, todo el mundo cree que con amnesia, pero ha despertado en el pasado. Hemos conocido así por encimilla a la auténtica Christine Daae y yo creo que ahora pues toca darse una vuelta por todo el teatro a ver las diferencias que hay con respecto al presente y también hablar con Christine. Así que sin más, saltar en fósforo, ay no no, que eso era la muerte, en el presente era la muerte, aquí no sé, trepar a través de trampillas. No sé si los caminos van a ser iguales. Puede que esté cerrada. Primero tienes que abrir la trampilla, esto solo se puede hacer desde la sala de la trampilla. Cruzar ante escena, a ver si hay alguna escalerilla por ahí. Ir a arco de proscenio. Ir a salida derecha del escenario. ¡Oh! Un filtro amarillo. Bueno, bueno, coger filtro amarillo para la colección de filtros de colores. Esta... El filtro es un material que se introduce en la ranura de la parte delantera del foco. Ya os sabéis la teoría, muchachos. Ah, pero dice... Uy, ¿qué hace uno? ¿Un filtro en 1881? ¿Qué es una modernura? Lo he pasado corriendo, pero sí, dice eso. Al principio ignoras el objeto desechado, pero luego te das cuenta de que es un filtro moderno. ¿Qué hace aquí en 1881? A ver si todo es un... Mesa de atrezo. Aquí se guardan diversos elementos de atrezo. Tiros de escena manual, pata, ciclorama, cruzar escenario, cruzar lateral 1, cruzar... Caminar sobre escenario, ir a... Ir a... Ahora vamos a la parte donde están los bastidores, que en el presente estaba ahí... Charles... Charles? El director de escena. A ver si me encuentro alguien aquí. No, no hay nadie. Cruzar lateral 1, ir a paneles decorados, ir a puesto del director... Mirar... a ver si hubiese algo a diferencia de su homólogo del siglo XX el puesto de director de escena no es más que un podio sobre el que se coloca el guión del director de escena los paneles de decorado son marcos cubiertos de lona que se utilizan para construir escenarios pues vamos a bastidores, a camerinos y a todo lo que haya por este camino bajar escalera circular vamos a hacerle los saltitos con el espacio, todavía me aseguro si se cae un saco o no me encanta filtro rojo que moderno coger filtro rojo filtro rojo no tenía yo ya ah no, porque claro, no tengo mi inventario del presente ahora las dos únicas cosas que tengo son los filtros entiendo, entiendo viva la France farol es un antiguo farol de aceite por supuesto ahora parece nuevo coger farol ¿no puedes coger el farol? siempre viene bien un farolillo esto es totalmente del fantasma me encanta siempre va con un farolillo iluminando el camino este farol antiguo parece nuevo funciona con gas y se puede ver que actualmente está apagado pero bueno si alguna vez visitamos las catacumbas hará falta el farol viva la France señal de salida atravesar puerta a lo mejor ahora si está abierta yes pues sitio nuevo ¿hola? ¿hola? persona con la que hablar ir a caballero ah y desde aquí puedo abrir la trampilla ya sé dónde estoy hablar con caballero a ver si lo conozco bonjour ¿a quién me dirijo? eso es lo principal bonjour ¿quién me diría? ¿quién me diría? ¿quién me diría? ah yo soy el prompter ah se lo ha apuntado no tiene acento francés así que meto la cabeza por el agujero del techo y doy instrucción a los autores y se olvidan de algo un trabajo maravilloso pero un poco duro para los pies hasta que instalaron este pequeño asiento por mi insistencia debo añadir antes tenía que estar de pie durante toda la ópera supongo que usted no es el fantasma de la ópera no mon die señor no no me parezco nada a él yo no soy deforme ¿sabe? ¿ha visto alguna vez al fantasma? sí efectivamente pues sí le voy a poner acentillo francés estaba en la tramoya ayudando a montar a algunos decorados sujetaba un enganche cuando levanté la vista y lo vi estaba de pie en la pasaguería observándome ¿qué aspecto tenía? era alto y llevaba un traje de etiqueta oscuro tenía una larga capa no pude verle la cara porque llevaba una máscara no reaccionó en absoluto cuando le migué se quedó migándome fijamente me pregunto ¿por qué lleva una máscara? sí bueno bueno vosotros ya lo sabéis gracias a mí pero vamos a ver ¿por qué? para cubrir lo horrible de su deformidad se dice que ningún hombre puede migar sus rasgos y no sentir repulsión ¿qué pasó después de que se quedara mirándole? estuvimos caga a caga durante varios minutos yo estaba demasiado terrorizado para moverme luego al cabo de un gato simplemente tigó de su capa y se desvaneció en el aire casi se me cae el sedal que llevaba desde entonces no he vuelto a ir a la tramoya ¿qué puede decirme sobre el fantasma? solo lo que he escuchado de otras personas su verdadero nombre es Eri y es tan de carne y hueso como usted o yo vive bajo la ópega en lo más profundo de las catacumbas lo sé porque he estado allí abajo ¿cómo puedo encontrar las catacumbas? ya tengo un farolillo han sido selladas antes había una entrada desde el sótano pero había demasiadas corrientes de aire ahora no hay nada excepto quizá a través del sistema de alcantarillado debe haber una entrada sequeta en algún lugar del teatro es la única manera en que el fantasma podría entrar a veces oigo su música a través de las paredes ¿su música? es que tiene un órgano ahí abajo en las catacumbas pero bueno que lo explique Jax sí tiene un órgano de tubos en su morada y algunas noches puede oírse un debil eco en las catacumbas gran parte de lo que toca es original pero creo que su pieza musical favorita es pequeña fuga en sol menor ¿puede ser? ¿la han adaptado para que lo que suena en el fantasma de está basada en esa fuga la escucho a menudo ¿sabe algo de su pasado? nació desfigurado el primer regalo que le hizo su madre fue una máscara es cierto es cierto a pesar de su discapacidad que ha sido una inteligencia y talentos excepcionales ¿cuál era su talento? todo absolutamente todo era súper dotado se le daba bien la arquitectura la música ¿y qué más? tengo curiosidad ¿qué más? ¿cuál era su talento? la música ante todo estudió música de niño y más adelante arquitectura no se lo he dicho a nadie más pero bueno lo conocí de niño por eso lo sé ¿dónde estudió arquitectura? por todo el mundo en China sobre todo China apuesto por China es que me tomo este juego como un trivial se enseñó a sí mismo no dice nada de China no era una persona social solo fue a la escuela en sus primeros años fue atormentado por los otros niños con demasiada frecuencia rápidamente aprendió que no era querido ¿qué le llevó a vivir en las catacumbas? porque está ahí muy agustico puso en práctica sus conocimientos de arquitectura en Persia eso era Persia donde construyó palacios para los gobernantes era especialmente experto en pasadizos secretos y trampillas también desarrolló su habilidad para la magia y la ilusión cosa con espejos es cierto de alguna manera llamó la atención de Charles Garnier el arquitecto de la ópera sí y Garnier lo contrató sí trabajaba en privado para no asustar a los demás trabajadores cuando los comuneros tenían el contar se especuló que Ege ejecutó sus planes de hacer una morada en las catacumbas allí se escondió de la humanidad Alors lo conoció cuénteme más sí estuve en una de sus primeras clases y yo era uno de los chicos que se moclaban de él para que lo sepa por eso le tengo tanto miedo ahora porque me puede matar en cualquier momento cuando lo vi en la pasarela sentí que estaba pensando en algún tipo de venganza gracias por su tiempo monsieur me huele usted a muerto tenga cuidado tenga cuidado monsieur Jax yo que usted andaría con el brazo así para evitar la orca sí bueno pues tenemos ahora quiero abrir la trampilla trepar a través de trampilla primero tienes que abrir la trampilla abrir trampilla la trampilla ah sí aquí también existía el mecanismo tirar de palanca y podemos ir a la trampilla podemos ir a puerta del foso la trampilla sería un camino rápido para ir al escenario vamos a ver aquí el equivalente a los gerentes bueno a los gerentes al gerente es que he pensado en gerentes porque aquí van a haber dos si esto en 1881 bien todo igual todo exactamente igual se mantiene como dentro de un siglo voy a tapar un poquito uy me quedo mirando los asientos ¿por qué? no seguir caminando ¿qué tal? ¿qué os contáis? ¿estáis bien? yo que me alegro no a lo mejor me está diciendo pues tengo un día de mierda pero bueno estoy aquí echando el rato viendo tu bebeíto pues yo que te lo agradezco de verdad oh mira un caballero este tiene pinta de gerente hablar a caballero uh qué más ¿quién es usted? ¿André o Fermín? no vale es un tal Edgar Tegas un artista ¿qué pinta usted? no es que pinta de qué qué coño pinta usted aquí que usted no tendría que estar aquí es que pinta literalmente que pinta cuadros ¿qué pinta? ballerinas ah bailarinas bailarinas jóvenes y femeninas bailarinas jóvenes ágiles y flexibles me está dando a usted mucho miedo parece un pervertidillo no he visto ninguna bailarina por aquí no he visto ni ballerinas alrededor oh están aquí sin duda solo hay que saber dónde buscar el primer pintor no el primer no perdón el pintor se lame los labios y sonríe oh my god sucio ¿le gustan las mujeres jóvenes messier? usted no se ha perdido mira cómo cambió de tema bueno puede indicarme el camino al estudio de ballet estoy trabajando en lo que sin duda se considerará una obra maestra después de mi muerte no estoy seguro de dónde está creo que si va al este lo encontrará le decimos cómo ir participamos en su delito no estoy seguro de dónde está oh bueno caminaré hasta que lo encuentre ¿cómo sabe que será tan apreciado después de su muerte? oh así es como funciona siempre messier esos textos de mi época nunca son apasiados hasta después de su muerte debería saberlo usted ha visto el futuro ¿cómo lo sabe? ¿qué quiere decir? ¿en verdad? ¿qué sabes tú? messier los misterios del universo no nos pertenecen para explicarlos simplemente debemos experimentarlos y beneficiarnos de lo que nos enseñan dedas te guiña un ojo wow adiós que miedo ¿qué miedo me das? de gas adiós 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 ¿hay algún pintor famoso conocido llamado de gas? lo miraré luego ah ya estuve investigando también por cierto de dónde viene lo de rompete una pierna hay como dos variantes una era que en el bueno sí hace como 5.000 años 3.000 4.000 años pues hacían obras de teatro lo típico por las calles y por la gente tiraban monedas monedas para los actores y lo que estaba bonito era agacharse a coger ese oro que te tiraban y si había mucho oro tenías que agacharte 800 veces tiquitiquiti moneda 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 y tanto que te podía romper una pierna y de ahí viene rompase una pierna ya está y luego había otra versión pero la que más me gustó fue la de coger el oro vamos al despacho del gerente aquí está la biblioteca en sí atravesar puerta del medio no hay nadie atravesar puerta voy a ver si aquí está el libro de madangiri en el pasado y y tú qué gerente eres messier richard richard es el amigo de bueno mi supuesto amigo sí me cierre a echar a hablar oh raúl se encuentra mejor espero tiene buen aspecto ha tenido mucha suerte amigo mío pero vayamos al grano tengo algunas cosas que contarle sobre nuestro amigo el fantasma cuénteme cuénteme por favor póngame al día sobre las acciones del fantasma ábreme sobre christine day primero christine pero bueno que quiera decir no están ustedes dos bueno no se ha estado viendo estamos estamos liados le va a decir la presión liados en 1881 parece que es la comidilla del teatro seguro que no necesita un médico no puede engañarme raúl he visto como la migrabo cuando se ha despertado el típico parisino un tipo despreocupado y práctico al respecto en fin que quiero saber de ella de donde viene cual es su trabajo aquí es realmente una buena cantante todo todo de donde viene conocí a su padre antes de que me llegue era un brillante violinista de la orquesta creo que emigraron aquí desde escandinavia tras la muerte de su madre todo verdad todo viene en el libro ¿cuál es su trabajo aquí? corista la convocaron y me encanta ha tenido dos papeles menores desde entonces nunca ha cantado el papel principal ¿es realmente una buena cantante? si lo es no estoy seguro de que puede alcanzar un papel principal todavía es joven e indisciplinada pero ha mejorado mucho en las últimas semanas es como si tuviera un maestro excepcional ha mejorado pasos agigantados en unos pocos días si porque ¿recordáis ese pasadizo que hay desde en el espejo del camerino de Christine? pues el fantasma es su tutor y le da clases particulares por ahí pero lo que pasa no no pero todo muy puro no llega a haber contacto ni nada es como ella cree que es el fantasma de su padre de algún modo luego ya se da cuenta de que no de que no tiene tanto que ver con su padre pero le ha enseñado tanto es una figura tan paternal tan mi ángel mi guardián se cantan muchas cosas de ese tipo ¿cantará el papel principal en la boda de Isabel? si he aceptado además Carlota ha cogido misteriosamente una dolencia en la garganta si no le habría dado un ataque si esas dolencias que le daban en la garganta a Carlota el responsable era el propio fantasma que le echan el agua cositas que la dejan afónica ¿qué quiere decir con maestro? prácticamente a diario viene con alguna técnica nueva o parece que ha aprendido más sobre las emociones o su voz parece mucho más potente son varias cosas cosas que solo un músico capacitado podría escuchar en su voz alguien la está enseñando no hay duda por favor póngame al día sobre las acciones del fantasma tengo una nueva nota suya es la misma letra que la anterior ¿qué dice? quiere que Christine Day cante el papel principal en la boda de Isabel esta noche y no Carlota la estrella aquí está la nota encima del escritorio la cogeré la señorita Christine Day cantará el papel principal en la boda de Isabel no ese sapo de Carlota por favor honre esta petición o la tragedia consiguiente estará en sus manos firmado F.O. ¿qué dice la vieja nota? se lo dije la semana pasada vaya ese golpe en la cabeza le ha afectado mucho el fantasma quiere que le paguemos un sueldo mensual y le reservamos uno de los mejores palcos para cada actuación qué osadía tómele a usted mismo está en la bandeja quiere un salario eso ocurre eso ocurre en la obra mi pago de 20.000 francos será el primero de cada mes por favor entrégueselo a Madame Giry para que lo ponga en el palco 5 que debe permanecer sin vender durante cada función el incumplimiento de esta petición terminará en una gran desgracia F.O. que palco reserva el número 5 el palco 5 es uno de los mejores además podríamos venderlo todas las noches si quisiéramos nunca sabemos cuando lo va a usar así que ninguno de nosotros lo ha visto sin embargo Madame Giry puede haber tenido alguna comunicación con él puedo ver el palco 5 si no está cerrado con llave lo encontrarás atravesando el corredor de lo que es lo hemos examinado de fondo se lo aseguro si el fantasma va allí es por pedis prestidi presti presti por arte de magia prestidigitación creo que es la palabra que este o señor quiere hábleme de Madame Giry Giry se ocupa de los palcos es la que encuentra las notas que nos deja el fantasma normalmente en el palco 5 ya es hora de que se pase a trabajar así que puede que la encuentre limpiando los palcos ahora es una mujer extraña pero hace su trabajo bien gracias la veré más tarde adiós Raúl témeselo con calma sí 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 pues próxima estación palco número 5 y con suerte estará ahí Madame Giry oh cruzarse la puedes ir por aquí tan vestíbulo le vamos a hacer un guardadito tiki 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 comprobar puntuación oye le puedes poner por cierto opciones de juego no no le puedes regular un poquito que las voces estén más bajitas que va guardamos número 10 guardar ir a vamos a ver como lucía las taquillas en el pasado ir a cartel mirar y hay un vendedor la pancata dice esta noche Carlota protagoniza la boda de Isabel pero se ha pegado una etiqueta sobre el nombre de Carlota la etiqueta dice Christine Die yes el caballero detrás de la ventanilla parece bastante agradable te mira con expectación esperando algún tipo de transacción con él hablar pero no tengo suelto encima se va a quedar con las ganas puedo ayudarle monsieur que es lo que vende puedo comprar una entrada estaré encantado de ayudarle monsieur desea un asiento en el parco un asiento en el anfiteatro un asiento en el entrasuelo o un asiento en la platea asiento hombre palco yo voy a pedir un palquito para mí si puede ser es lo mejor serán cinco francos es que no tengo dinero mi crédito es válido aquí esta es la ópera de parís monsieur que se había pensado quizás debería regresar más tarde cuando tenga algo de dinero puto puto nos vamos a el palco número cinco cruzar sala aquí no le puedo hacer el saltito ir a pared y atravesar puerta derecha que bonita falda me gusta mucho vamos a hablar con señorita hablar a vengo del futuro tienes hasta una bisnieta y todo oh eh ¿a quién me dirijo? ¿a quién me dirijo? soy soy madame jiri la encargada de los palcos tengo entendido que trata con el fantasma de la ópera hábleme del palco personal del fantasma de la ópera el palco cinco es el palco personal del fantasma lo ha utilizado desde que empezó a rondar la ópera ¿qué tiene de especial? porque es fabuloso y se ve todo genial ofrece una visión de primera clase del escenario los palcos de esa zona se encuentran entre los mejores asientos del recinto ¿y nunca lo ha visto entrar o salir? nunca es un misterio pero lo usa lo sé ¿cómo cree que se introduce en el palco? es un fantasma ¿cómo voy a saberlo? madame jiri creo que está ocultando algo y creo que usted está ocultando algo messier no es lo que parece ¿qué quiere decir con no soy lo que parezco? messier usted es de otro tiempo y lugar no sabe cómo ha llegado hasta aquí yo tampoco pero el destino le conduce a un peligroso cataclismo creo que tiene buenas intenciones pero debo advertirle que su adversario es bastante astuto ¿y cómo lo sabe todo? cuénteme más sobre lo que ve su alma está bajo el control de las fuerzas más allá de nuestra comprensión volverá a su propio tiempo o el lugar cuando la obra que se está desarrollando esté completamente representada ¿y qué es lo que hay que representar? pues el fantasma en cuestión la obra del fantasma en cuestión a ver cuénteme madame jiri no lo sé no lo sé no lo sé hay algunos objetos que le ayudaran y tal vez yo pueda ayudar ¿cuáles son esos objetos? ¿cuáles son esos objetos? busque tres elementos de su propia época filtros más más ¿y cómo puede ayudarme? puedo abrir el palco sin copar a usted pero no puedo hacerlo hasta que tenga más control sobre su destino encuentre los objetos y yo abriré el palco madame jiri usted sabe que no es realmente un fantasma ¿no? madame jiri ¿cuándo empezó a rondar por la ópera? cuénteme ¿cuándo empezó a rondar por la ópera? realmente fue desde que se abrió en 1875 empecé a trabajar aquí en el 79 siempre ha estado aquí que yo sepa he oído decir que estuvo durante la construcción de la ópera e incluso durante la época de los comunes cuénteme más sobre su trabajo en la construcción aprovechó el tiempo y el espacio para construir su propio dominio en las profundidades del teatro creo que puede haber protegido su rueda con rompecabezas y trampas ¿qué tipo de trampas? aquí dio muchos conocimientos sobre trampas y rompecabezas diabólicos mientras vivía en Persia he oído hablar de un rompecabezas con interruptores de palanca que se corresponden con las 26 letras de nuestro alfabeto no sé nada más ¿conoce la clave? ¿sabes la clave a estos puzles? creo que la clave está en que el fantasma de la ópera es muy vanidoso piensa mucho en sí mismo las respuestas pueden ser algo muy personal para el fantasma wow recordaré eso madame guiri algo que vea con su atuendo o su nombre eric capa eric me lo sé todo que es que me puedes poner el trivial que llevo estudiando para esto desde los 16 tengo entendido que trata con el fantasma de la ópera adiós madame guiri no sí así es eso sí aunque nunca lo he visto realmente se comunica conmigo mediante mensajes escritos que dejan en el palco ¿ha visto alguna prueba de su existencia? ¿qué tipo de mensajes se escribe? ¿qué tipo de mensajes ha dejado mensajes al cliente solicitando esto o aquello una vez me dejó una bonita nota por agradecimiento de agradecimiento por velar por sus intereses seguro que ha visto alguna prueba ah ¿le da propinillas? eso es muy importante saberlo ¿me da muy buenas por pinas? mejor que la mayoría de los caballeros que pagan por pacos entonces tiene un interés monetario en protegerlo sí me molesta su inferencia soy una mujer de clase trabajadora que trata de ganarse la vida miserablemente naturalmente el guía lo mejor para cualquier patrón que diera una buena propina el fantasma ha sido amable conmigo es cierto pero yo no le protejo él puede protegerse a sí mismo ¿y tiene alguna prueba de su existencia? una vez me asomí al palco durante una actuación vi la silueta de un hombre sentado allí me asusté porque esperaba ver que el palco estuviera vacío seque rápidamente la puerta al cabo de unos dos minutos me animé a llegar de nuevo y ya no estaba adiós Madame Geary adiós Madame Geary adiós no se olvide de encontrar los objetos de su tiempo le dejaré entrar en el palco cinco cuando lo haga ¿no te vale el filtro rojo el amarillo no te vale dar filtro amarillo a Madame Geary decides que tal vez quieres conservarlo por ahora vale supongo que faltará un filtro más nos vamos a la zona de la tramoya y a la zona de los palcos y hablaremos con Christine Dae supongo que ya empezaría ahí automáticamente el próximo día así que nos vemos en el siguiente hasta aquí el vídeo de hoy muchísimas gracias por haberme acompañado y que vaya bien la cosa adiós 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 a la zona de la tramoya Gracias.